Claro, la semana que pasó se hizo la oferta de la paritaria en la representación del sector municipal, que fue de un 24% en tres etapas, en tres etapas de pagos, 12, 6 y 6. Festrán anticipó su rechazo y que el lunes hay una reunión dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales para seguir evaluando esta cuestión. El jueves de esta semana abrió otra reunión de la paritaria a ver a qué se llega, si se pueden achicar y retirar las pretensiones o modificar la oferta de las propuestas. No había paro como sí lo decretó UPCN Guanzafé en esta semana, no sabemos cómo va a ser sobre el final y bueno, es que estamos en un capítulo abierto de esto, pero con grandes dificultades en lo que es el sector municipal, que tiene una realidad muy variada, son más de 360 municipios y comunas en toda la provincia que están discutiendo sueldos y salarios con distintas realidades financieras, económicas, de intendencias y comunas, donde un porcentaje del 30% que nadie dice que no se ha merecido, pero que tampoco es posible de pagar por el nivel de recursos que se maneja, o sea, un municipio o una comuna tiene recursos que vienen de coparticipación nacional, de recursos provinciales o de recursos locales, no todos alcanzan, a diferencia de la negociación salarial que se lleva desde lo público, tal vez uno dice, bueno, la negociación colectiva o salarial de los privados le da al empresario o al dueño la posibilidad de trasladar a los precios, bueno, yo tengo un aumentar un 30% lo sueldo, un 40%, lo traslado al precio, el producto que yo hago, a lo que yo vendo y me cubro. Nosotros acá no podemos estar, bueno, tal que aumento automáticamente, bueno, no me alcanza el dinero de la nación o de la provincia por la coparticipación, lo llevo a la tasa general y no se puede, porque se irían a valores altísimos, entonces esto genera grandes problemas. Vamos a ver, esperemos que haya la mejor buena voluntad de las dos partes, en esto y llegar a algún acuerdo, ¿no? Claro, previo a que se tomen medidas de fuerza. Previo a que se tomen medidas de fuerza que tampoco ayudan mucho, ¿no? O sea, yo veo lejano el 30% que se termina aceptando. Lo veo muy lejano por lo que habla uno con otros intendentes, con otros presidentes comunales, intercambia la LDE, bueno, ¿cómo estás vos? Yo no llego más, sin alguno sé qué voy a hacer, y vas a aumentar los impuestos y no puedo, no da, y bueno, tantas cosas. Así que esperemos que esta semana se festrán, la postura de ellos es querer arreglar en febrero, terminar esta negociación, lo cual es esta semana justamente, y ver que se llega. Veremos que el año pasado se tuvo que ir a conciliación obligatoria, que la dictó el Ministerio de Trabajo, bueno, vamos a ver qué pasa este año. Claro. Intendente, aquí en San Carlos, un 30%, ¿cuánto le representaría el municipio? Y a nosotros un 30% nos representa en el año y unos 3.600.000, quizás más, en el que se agregarían a la pauta salarial, ¿no? Claro. Y la verdad que cuando uno ve los números estimados de recursos, es también bastante complicado, ¿no? Porque nosotros más que todo dependemos, la reforma tributaria, uno todavía no tiene evaluado el impacto, porque estamos recién al mes de febrero del 2013, una reforma que se votó el año pasado, que fue el aumento del impuesto inmobiliario, de ingresos brutos, uno todavía no ve cuánto es el impacto real que va a tener en el aumento de recursos. De ninguna manera es esa cifra en el año. O sea, lo otro que puede haber es el aumento de la coparticipación nacional, que tiene que ver con la realidad económica. La coparticipación nacional, lo que se traslada son las recaudaciones, puestas a las ganancias, de IVA, que eso tiene que ver con el ciclo económico. Si el país crece mucho, la coparticipación crece mucho. Si no hay crecimiento económico, obviamente la coparticipación baja. Entonces uno tampoco tiene visualizado cuánto termina siendo. Y después no es que era el panorama de recursos locales, pero si esto no alcanza y hay que cubrirlo con cifras locales, eso implica decir, bueno, la tasa general de inmuebles que es baja, realmente la tasa general de San Carlos es una tasa baja en comparación. Porque es mucho menor en costo que en otras ciudades. Uno puede decir, bueno, vamos a actualizar los valores para cubrir. Tampoco es la cuestión, ¿no? O sea, no podemos cubrir solamente con recursos locales. Entonces se complica. Y si no, tienen que hacer ajustes. O sea, tienen que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Y la verdad, y a pesar de que nosotros tenemos una planta de personal racionalizada, que hoy no se lleva todos los recursos en municipios como sucede en otros municipios, pero, bueno, no sería demasiado grato tener que empezar a ajustar o recortar sobre otras partidas para estar únicamente en el pago del sueldo.